Regresamos a su espacio de Nueva Mujer con nuestro invitado de hoy, que es Javier Pano, nos está hablando de cómo es la vida de un monje Vaisnava en la Ciudad de México. Esto seguramente es algo que nosotros no nos imaginamos para nada y que no tenemos en mente. ¿Cómo es que una persona que se dedica a tener una vida de esta forma puede convivir con todo lo que tenemos a nuestro alrededor todos los días y con estos problemas y todo? Porque a final de cuentas somos humanos. Y estábamos hablando que este cuerpo es un traje únicamente para estar en este planeta, en esta vida. Porque a final de cuentas lo que somos, somos antimateria y somos el alma, ¿cierto? Somos esa chispa que le da vida a todo lo que somos. Y es un estuche, literalmente, de que se nos presta para estar en esta tierra esta vida. Coméntanos, Javier. ¿Cómo vamos con este aprendizaje? ¿Qué mensaje queremos transmitir también? Además de esto que nos acabas de decir, ¿cómo lo ven ustedes en esta tradición? Tengo entendido que es como el pase a otra etapa de nuestras vidas, ¿cierto? O sea, no existe la muerte tal cual. Sí, estamos considerando que no somos este cuerpo, somos un alma espiritual, antimaterial, no hay espacio, no hay tiempo, no somos de este universo. El comprobar que existe sustancia antimaterial quiere decir que existe un universo antimaterial. Es un universo antimaterial, es opuesto a este, por lo tanto no hay espacio, no hay tiempo, no se deteriora, no se transforma y lo que buscamos es ir de vuelta a casa. ¿Ir de vuelta a casa? Sí. Eso es muy interesante. ¿Cuál consideraríamos entonces que es nuestra casa? ¿Nuestra alma pertenece a una casa en específico? Sí, sí, claro. Existe la creación total, la creación del todo, ¿verdad? Y todo tiene una causa. Entonces nosotros buscamos regresar a la causa suprema de todas las causas. Esta causa suprema de todas las causas es la fuente autosuficiente e independiente del todo. ¿Me explico? Entonces, tenemos ahorita ese cuerpo denso. Tenemos que ir haciéndolo más sutil hasta llegar a esa partícula tan sutil que es antimaterial. La primera cobertura es el ego. Es la primera cobertura. El más difícil. Es el más difícil, es lo que nos mantiene aquí atados al mundo material. Entonces, ¿cómo vamos a remover el ego? El ego es removido con amor. Con amor. Con amor. Con amor. El amor nos vuelve más inteligentes, nos vuelve más optimistas, nos hace tener más fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Es aquello cuando tenemos confianza y atracción. Si nosotros no tenemos confianza y no tenemos confianza y mucho menos atracción, ¿verdad? ¿Cómo vamos a desarrollar esa fe? Con amor. ¿Y cómo vamos a obtener amor? Siendo amables. Siendo amables. Ahí está la clave. Siendo amables, claro. Es que si yo quiero negociar, pues ofrezco negocios. Si quiero amor, tengo que dar amor. Si quiero conocimiento, tengo que dar conocimiento. Entonces, tengo que ser amable. Una persona que no es amable, pues simplemente no, pues será rechazada. A nosotros no nos gusta ser rechazados, ser castigados. Es muy agradable, es muy popular. Sí, claro. Tiene mucho que ver la manera en la que nos comportamos con nuestros... Con nuestros semejantes. Con nuestro prójimo. Sí, con nuestros semejantes. Tiene mucho que ver el ser amable para ser aceptado en una sociedad y poder ser querido por alguien, ser amado. Ser amado. Y entonces al ser amados nosotros tenemos la capacidad de amar. Exacto. Claro. Claro, si no soy amable, pues tardo temprano, igual estaré. Estarán un tiempo conmigo. Si no soy amable, ya sabes qué, chao, no aguanto más, ¿no? Ahí vienen las relaciones ya sea de amistad o de pareja o de lo que sea por conveniencia, ¿no? Porque a veces no es amable la persona, no queremos estar con esa persona y se convierte en una idea más materialista de obtener cosas de las personas que no deberían ser. Sí, muchas veces se hace... Puede quedar como un trato comercial, ¿no? Como un trato comercial, tú te beneficias de mí, yo me beneficio de ti. Es un trato comercial, sí, pero es un trato comercial al final. El amor es cuando tú ofreces un servicio incondicional. Es cuando tú haces sentir bien a la persona, sin importarte quién, ¿no? Como una madre a su hijo. Un amor verdadero es perenne. No muere. Al contrario, va creciendo. Como una madre ve que su hijo cada vez crece y lo ve más grande, más fuerte, más inteligente, más capaz. Y es muy orgullosa. Sí, así tenemos que estar orgullosos de nuestro crecimiento también. Exacto. De todo. De nuestro amor por la vida y por todos los demás, ¿no? Sí, tenemos que estar orgullosos y ser agradecidos con los favores de la naturaleza. De esa manera, nos empezaremos a hacer preguntas acerca del infinito. ¿Verdad? Y comenzará nuestra búsqueda espiritual. Hay tres clases de personas que buscan la felicidad. Están los materialistas que buscan la felicidad por medio del desarrollo económico, del desarrollo material. ¿Qué es la mayoría? Bueno, digamos que esa es una... Porque tenemos esa educación, ¿no? Sí, después vienen las personas que buscan la felicidad por medio del desarrollo intelectual. ¿Verdad? Esto ya no lo satisface tener una gran empresa, sino le satisface conocer, saber. Le satisface más. Ser de conocimiento. Ser de conocimiento. Y después vienen las personas que buscan la felicidad por medio de la espiritualidad. Bueno, ahí llega el punto que ya dices, sabes tanto que al final dices, yo solo sé que no sé nada. Sí. Sí, ¿no? Bah, oh. Sé que hay tanto que no puedo saberlo todo. Y ahora, ¿cómo me voy a satisfacer? ¿Cómo voy a llenar mi felicidad? Soledad el amor. ¿Ese es el tercer paso, digamos? ¿Esa es la tercera etapa? Es la tercera etapa. El amor es la respuesta. Escalera, sí. Es la respuesta. Claro, sí. Entonces, por medio de amor y por medio de amabilidad, nosotros vamos a lograr escalar estos tres niveles que van desde el ego y el materialismo hasta el conocimiento y después el amor entero. El amor entero. El amor puro. El amor puro. Exactamente. Y es cuando uno llega a la conclusión, si todo tiene una causa, porque todo tiene una causa. O sea, nosotros llegamos aquí y tenemos un camino anteriormente, hubo nuestros padres, nuestros abuelos, generaciones y generaciones, ¿no? Pero todo tiene una causa. Entonces, es cuando uno busca la causa suprema de todas las causas, ¿verdad? Y es cuando viene la adoración, la fe a esa causa suprema de todas las causas, que al final uno dice, yo estoy aquí, soy aquí un invitado en este lugar. Duraré 20, 50, 100 años, pero voy a tenerlo acá abajo, ¿no? Y es cuando uno ya empieza a hacerse más preguntas acerca del infinito, acerca de lo que sucede más allá. Y entonces, entonces viene cuando a esto se le llama Dios, a la causa suprema de todas las causas, porque si no, no se le llamaría Dios. Es como si a la silla donde estoy, si no tuviera esta forma, no se le llamaría silla. Se le llamaría casa, pantalla, cuadro, de esta manera, ¿no? Porque cumple esa función. Para que algo se le llame Dios es porque es la causa suprema de todas las causas. La fuente es autosuficiente e independiente del todo. Es su manera de comunicarse con nosotros por medio del amor. Por eso el amor es algo que tenemos entrelazados todos los seres vivientes. Es algo que nos hace mantener la armonía en esta sociedad, en este conjunto. ¿Y cómo hacemos uso de esta información, Javier? ¿Cómo hacemos uso del amor cuando sabemos que eso es lo que nos va a cambiar, que eso es lo que nos va a hacer llegar a esta etapa más espiritual, más bondadosa, más armoniosa? Y que nosotros queremos también proyectar hacia el mundo. Sí, pues, la manera más recomendable que se dice en los Vedas, en los textos sagrados de India. ¿Qué quiere decir esto de que el cantar, cantando y bailando, las penas se van volando? Por eso es el mantra, ¿verdad? El mantra que quedamos que significa... Manas, mente, tran, control. Manas, mente, tran, control. Por eso los mantras nos controlan la mente y así podemos llegar a tener este pensamiento diferente. Al aligerarnos el corazón, al limpiarnos el corazón por medio del canto. Y después viene la oración, que también la practican todas las religiones y culturas del mundo. Sí, así es. ¿Verdad? Y cada quien en su forma de orar tiene sus cantos. Tiene sus cantos, cuando ya uno habla directamente, se conecta directamente. Es que solo así es la única manera que se puede esto revelar. Y como es una ciencia, se tiene que experimentar. Observación, experimentación, resultado. Claro. Sí. Y nos tiene que dar un resultado en algún punto. Si no, no es ciencia. ¿Cuánto tiempo llevas tú practicando esto? ¿Cuánto tiempo? Teóricamente, pues uno desde que nace. Es una entidad viviente. Ok, sí. En unos veinticinco años que empecé a leer acerca del hinduismo. Tuve ya, sí, alguna vez me dije, pues quiero saber más, ¿no? Quiero saber todo esto de la espiritualidad. Y comencé con un chamanes. Hice una migración de San Luis Potosí, perdón, de Nayarita, San Luis Potosí. Después estuve en el seminario cristiano. Después conocí los textos hinduístas. Me llamaron mucho la atención. Me llamaron mucho la atención. ¿Cómo fue ese paso del cristianismo al hinduismo? Eso es una etiqueta. Es una etiqueta. Una manera de amar. Es otra manera, ¿no? Es este... No, es la misma. Digamos, es como otra... Es la misma, sí. Otra práctica para llegar al mismo lugar. Es otra práctica para llegar al mismo lugar. Ajá. Es otra práctica para llegar al mismo lugar. Este... Yo me sentí identificado. Me sentí muy feliz así. A nadie se le pide, vuélvete hinduista, vuélvete cristiano. Nadie. Todos tenemos... No, no se pide. Todos tenemos el libre adedrío. Y en mi caso, pues fue este. El cristianismo es muy bueno. Las palabras del Señor Jesucristo son maravillosas. A nosotros, en la cultura vajnava, nos enseñan que el Señor Jesucristo es un maestro. Es nuestro maestro. No hay diferencia entre uno y otro. Claro. ¿Verdad? No hay diferencia entre uno y otro. Yo me quedo con la prédica, con la enseñanza del Señor Jesús. Es nuestro gurú. Sí, al final es un maestro, tal cual lo dices. Es un maestro. Es un maestro y... Y tantas y tantas enseñanzas que es muy importante practicarlas. Cristo no era cristiano. No. No, evidentemente no. Evidentemente no, ¿verdad? Y bueno, pues es muy importante llevar esta filosofía. Llevar la filosofía del amor. Esto nos hace avanzar espiritualmente. Nos hace avanzar como seres humanos. Volvernos seres civilizados. ¿Y consideras que este conjunto de conocimientos que tuviste a lo largo de tu vida, ya sea pasando por diferentes etapas, ha enriquecido de una manera diferente a solo llevar una práctica toda tu vida? Sí, es una práctica constante, es una experimentación constante y es un esfuerzo constante. Porque como tú dices, vivimos en una ciudad, ¿verdad? Loca. Es una ciudad muy loca. Y claro, hay mucho hacinamiento de gente, tanta gente. Todos, hay que comprender lo que está sucediendo porque todos tienen una obligación, todos tienen una familia, todos tienen que llegar a alimentar a sus hijos, todos tienen que cumplir con un horario, todos. Y son tantos, y entonces, pues viene ya un poco la desorganización y esto. Pero es muy importante promover esto, el amor, promover el respeto, la misericordia. Misericordia quiere decir preocuparse por los demás. Si yo me preocupo por los demás, se evitarán explotación a personas, se evitarán guerras, enfermedades, hambre. Evitaríamos la negatividad en el mundo. Exactamente, exactamente. La mala ambición es una carga para la humanidad. Cierto. Y solo se puede contrarrestar por medio del amor. Y tarde o temprano llegará, por las buenas o por las malas. Porque todas nuestras acciones son perseguidas por las leyes naturales. Para compensar. ¿Verdad? Entonces, es una especie como de misericordia. Una especie de sentir en carne propia lo que hemos hecho para no volverlo a hacer. O para seguirlo haciendo, ¿verdad? Si es algo bueno. O para seguirlo haciendo. Más vale que aprendamos de lo que ha pasado para no volverlo a vivir, de lo negativo. Y aprender a hacer mejores cosas para seguir haciendo cosas positivas. Sí, si yo aprendo que siendo amable voy a tener mejores resultados, lo seguiré practicando. Por supuesto. Es algo de sentido común. A estar ahí de negativos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues ahorita que regresemos de esta pausa vamos a seguir hablando un poquito acerca de... Ay, ya no. 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 No.